En este video vamos a tratar el uso de los heurísticos en la ciencia. Lo vamos a relacionar con un concepto de psicología cognitiva que es control inhibitorio. Control inhibitorio es la inhibición de una respuesta prepotente. Cuando algo está muy facilitado, se produce una respuesta automática. Fenomenológicamente es cuando un estudiante levanta la mano de inmediato, casi sin esperar que se termine la consigna. En el sentido de nivel de análisis de redes neuronales, el fascículo singulado, sobre todo la parte anterior, es el responsable del control inhibitorio. Es una fibra muy particular, en especial en esa región anterior que tenemos marcada en verde. Fundamentalmente cumple una función de comparar qué era lo esperado y qué es lo observado. El experimento fue realizado en un resonador magnético con una secuencia T2 estrella, o sea funcional, donde se presentó un ejemplo típico de mecánica. Se dejan caer dos objetos, uno más pesado, uno más liviano, no hay resistencia del aire y hay tres tipos de estímulos. Un estímulo es que el más pesado cae primero, en el científico ambos caen al mismo tiempo, que es lo correcto, y en el otro caen de en orden aleatorio. Entonces, mediante la visualización del resonador magnético en secuencia T2 estrella, se puede ver dónde se producen los principales cambios neuronales en el consumo de glucosa mientras se realiza esta actividad. Los participantes tenían que decir si era correcto lo que estaban viendo. En el no científico tenían que decir que era incorrecto, en el científico que era correcto, y en el otro que era incorrecto. Se utilizaron personas que eran experimentadas en mecánica y no experimentadas en mecánica. Cuando los no experimentados en mecánica señalaban frente al estímulo científico y marcaban un error, donde se observó mayor consumo de glucosa, es en la zona superior dorsal del fascículo de la región frontal, sobre todo en la parte de asociación, la parte que podríamos decir premotora, el pasaje a la corteza prefrontal. Bueno, en esto hay que tener en cuenta que estamos estableciendo prácticamente un puente conceptual, pero en el aspecto funcional lo que podemos decir es que inhibir esa respuesta automática, la respuesta de levantar la mano apenas se termina de dar la consigna. Cuando esto se le dio a los expertos en mecánica, lo primero que se observó es que las regiones cerebrales que se utilizaban eran distintas. En todas las tareas, el cambio en la movilización de la glucosa en los grupos neuronales fue distinta en los expertos que en los novatos. Esto es muy interesante porque se observa también en músicos, se ha hecho en camareros también estudios. ¿Cuál es el concepto clave? El uso de heurísticos. Un heurístico, vamos a definirlo, es un atajo del pensamiento, es una simplificación del pensamiento y hay muchos tipos de heurísticos. Para eso hay que leer a Daniel Kahneman y a Amos Bersky, que han ganado el premio Nobel de Economía siendo psicólogos, a partir del descubrimiento de varias cantidades de heurísticos. Uno de los heurísticos es que la interpretación teórica de los heurísticos es que aquello que está más disponible y viene primero a la mente es lo primero que se considera verdadero. Es decir, lo que tengo disponible es lo que es verdadero. Entonces eso produce respuestas rápidas y erróneas. Ahora vemos cómo, cuando los científicos eran presentados frente a los mismos estímulos, los cambios en la actividad neuronal no correspondían a esa región dorsal, es decir, dorsal significa arriba, sino que utilizaban zonas inferiores, por debajo. Cuando se utilizan zonas que están por debajo, el concepto técnico, hay que recordarlo, se llama aferentización. Cuando se hace una aferentización es que se consolida en sistemas de aprendizaje y se vuelve más automático. Eso, un ejemplo clásico que se brinda es cuando una persona aprende a conducir. Aferentiza, es decir, libera las zonas superiores y deja que las zonas inferiores se encarguen de hacer la tarea para que el proceso se vuelva más automático. Pero en un principio el proceso se vuelve controlado. Lo que es interesante de este estudio es que la corteza singulada anterior, que recordemos al principio era la responsable del control inhibitorio, no marcó diferencias entre los dos grupos. Y una interpretación de esto es que en ambos grupos hubo una detección del error. Sin embargo, en el grupo donde estaban presentes los heurísticos, que es en el grupo de los novatos, la corteza singulada anterior no alcanzó a inhibir de manera de enviar señales a la parte dorsal, es decir, a aquella que hemos visto marcada en rojo en los novatos. A la falta de que esa señal sea inhibitoria, se produce que se brinde una respuesta que se caracteriza como conflictiva. Es decir, no es una respuesta donde cuando se está afirmando la respuesta errónea, lo diría con toda confianza, sino con esa sensación que muchas veces hemos tenido de que lo que estamos haciendo es probable que sea erróneo. En este artículo se brindan tres consejos. Lo primero es que si se va a brindar un problema, la opción correcta tiene que estar disponible de entrada, tiene que ser una alternativa, tiene que estar visible que es posible que aquello que es correcto esté dentro de las opciones que va a tener el estudiante. Este consejo en este ejemplo de mecánica es muy claro. El segundo es que hay que advertir que es necesaria cierta inhibición. Es necesario advertir de que los estudiantes van a ser tentados, de que hay una respuesta automática que es muy probable que ellos den, pero tienen que estar conscientes de que esa respuesta es muy probable que sea incorrecta. Hay que evitar ese levantado de mano automático. Esto se tiene que hacer consciente desde el inicio. El tercero es que una vez que se dio la respuesta correcta con una opción y se advirtió que es probable que haya que hacer una inhibición, la respuesta correcta se tiene que presentar, pero de manera progresiva, más tarde, pero haciéndose dominante. ¿Por qué? Porque los indicios teóricos indican que los preconceptos, los preconceptos están almacenados, pero no desaparecen, sino que son como pequeños rasgos que tienen que ser reorganizados. La visión científica se basa en esos preconceptos, pero inicia un trabajo arduo de reorganización de esos preconceptos para que una noción nueva, como la que se está incorporando en este caso, una noción que provendría de Galileo Galilei, se incorpore. Y en este caso ya tenemos cómo se presentan los datos, para entrar en neurociencia pura y dura, cuando se hacen experimentos de resonancia magnética funcional secuencia T2 estrellas. Las coordenadas son X, Y y Z. Si recuerdan el código de colores, tienen que recordar estas tres letras. La X representa el color rojo, izquierda, derecha. La Y, el color verde, adelante, hacia atrás. La Z, el color azul, abajo, hacia arriba. Si tomamos esas tres coordenadas y tomamos el espacio volumétrico cerebral como un espacio tridimensional, podemos establecer que en el cerebro tenemos tres coordenadas. Entonces ubicamos el punto central y esa T que tenemos en la columna final indica cuál es la magnitud de la diferencia entre los dos grupos. Es decir, entre el grupo que teníamos de los novatos con el grupo de los científicos. Cuando nos familiaricemos con las zonas, vamos a entender cómo relacionar estas localizaciones con zonas cerebrales.